muy buenas chavales sean bienvenidicimos de nuevo a mi canal estamos aquí de vuelta con gta 5 vamos a continuar donde lo dejamos el último piso el último episodio si vamos primero fue para reconocer el casino y tal la seguranza y tal ahora para averiguar la caja fuerte y nada y vamos a continuar donde lo dejamos y tal ahora por aquí vale perfecto procurar por el guardia y vetar aquí abajo seguro aquí se complican las cosas por esto vamos para acá para acá, para acá, para acá, para que espero que esté aquí abajo también lo digo si no porque está aquí abajo es gigantesco mejor voy para arriba para asegurarme que no está arriba si no lo busco aquí abajo y si está arriba me molesta es que si está aquí arriba yo busco por abajo va a hacer una putada y está aquí un hombre de moto que no mola nada también a ver por aquí no está, no oh, ve la estoy buscando por abajo y está aquí arriba me era una gran putada pero avanza niño hombre vale solo hay que perseguirlo vale perfecto excelente ahora para el casino vale 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 perfecto perfecto a ver vale vale para allá hackeamos el móvil de de aseguranza vale ahora vamos para el casino y creo que no sé o para entrar a la puerta de seguridad no sé ni idea pero si no probablemente tenga acceso a las cámaras porque la seguranza debe tener debe controlar las cámaras mismo no estando en el casino esto esto viene bien también pues si eso creo no sé vamos allá a ver que que nos espera vamos a ir para casino vale le ponemos aquí al coche como si no pasara nada vale entramos por aquí vamos allá a ver que tenemos que hacer a ver a ver vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a hacer sino al diario fai vale vamos a hacer sino al diario fai encontrar el turista vale aquí esto está subiendo por aquí debe estar por aquí adentro, vamos, se está subiendo así tan rápido por aquí no este por aquí por este lado pero bueno como sube está subiendo rapidísimo el turista debe estar con un móvil a ver por aquí desce, aquí sube vale, está por aquí ahí está está con el móvil pero bueno aquí también tampoco es por aquí sube más baja, pero bueno ¿dónde está? por aquí por el baño vale accesar a la cámara vale ahora que tenemos que buscar este es muy chulo siempre he entretenido hacer estas cosas vale tenemos que ser rápidos vale no alzar el de la caja fuerte vale, ahí está de la caja fuerte dinero dinero, claro por eso que va a tener una caja fuerte si no hay dinero vale 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 menos más cosas de interés vale puntos de guardia vale perfecto a ver que hay más vale nada pues vamos para allá dejamos el casino y pronto y esto está hecho fuimos discretos como nos pidieron y tal nadie se enteró de nada todo bien todo tranquilo no pasó nada estamos aquí disfrutando de un día normal en el casino gastando las las fichas y tal gastando el dinerito también y tal y nada y no pasa nada hombre no pasó nada alguien vio alguna cosa alguna cosa no no viste nada yo tampoco y tal tranquilo y pues nada pues todo bien todo tranquilo no pasó nada nadie vio nada un día normal pam y ahí está lo logramos salimos del casino vamos a reunir a reunir nuestras las cosas que descubrimos vale aquí ahí está ya vamos allá pues vamos para allá ahí está concluida muy bien vale y pues nada una misión más completada tenemos descubrimos la aseguranza del casino descubrimos donde está la caja fuerte y ahora que nos falta armas tal vez máscaras y tal no sé creo coches de fuga también vamos creo que será eso porque me estoy guiando por los golpes que ya se hizo que fue hay una caja de una casa de lujo y tal el robo del banco fue así hay que hacer paso a paso y tal hasta dar el gran golpe que bueno no sé que tendré más que hacer por aquí pero ahí vamos viendo en el próximo episodio hagamos el otro que nos resta y nada y nos nos quedamos por aquí espero que os haya gustado que os haya divertido que eso es lo más importante que los hay entretenido no sé es que no se olviden de suscribirse si ya no está y dejen su like comenten y esas cosas todas compartan que es una ayuda también y nada nos vemos para la próxima chao